Bienvenidos a esta primera entrega de Inexperto, una sección en donde trataré de orientarlos y cómo lo vas a hacer si no puedes ni terminar el primer God of War en difícil. Pretendo inaugurar esta sección con uno de los juegos que fueron estandarte y que llegaron un año después del lanzamiento del PlayStation 4. Este juego es Infamous Second Son. Comencemos. Nos enfrentaremos con uno de los jefes principales. Su nombre es Aquel que Mora. Debemos de tener en cuenta que nos vamos a enfrentar tres veces contra este enemigo, así que es mejor tomarse las cosas con calma, ya que esta es una de las misiones más tediosas dentro del juego. La primera vez que te enfrentas a Aquel que Mora será solo para darte una idea de lo que es capaz de hacer con sus poderes, cuáles son tus ventajas y desventajas, y de esa manera tratar de crear un plan de acción. Uy, plan de acción. Nada más uso ese tipo de palabras y ya me creo bien importante. El primer enfrentamiento con el que Mora es muy sencillo, solo tienes que esquivar su rayo láser y atacarlo directamente con... Momento. Olvide decirles algo importante. Regresemos al principio. Primero que nada, te aconsejo que inicies esta misión con tu poder de neón, con los misiles sinergía al tope. Claro, no olvides obtener todas las mejoras disponibles. Ahora sí, regresemos. Te aconsejo que comiences a atacarlo con tus rayos. Evita usar los misiles, ya que van a ser necesarios en el segundo enfrentamiento. Trata de esquivar el rayo láser. Y creo que también utiliza granadas. ¿Granadas? No recuerdo. Te darás cuenta que su contador de vida bajará muy lentamente. No hay bronca, es normal. Y es una manera de hacerte desesperar. Necesitarás seguir atacando. Recuerdo la primera vez que inicié esta misión. El escenario me dejó impresionado. Gráficamente es muy bonito. Y es un gran cambio en comparación con la ciudad que para ese momento se me estaba haciendo muy monótona. Además, esa referencia a los libros de Lovecraft y los videojuegos de PC está bien chingona. Ok, entonces recuerden, necesitamos esquivar sus ataques y buscar un buen lugar para poder lanzarle rayitos directamente. ¡Piu, piu, piu! Es por eso que les recomiendo iniciar esta misión con el poder de neón. Recuerda siempre observar todos los movimientos del enemigo. De esa manera podrás encontrar su patrón de ataque. En el momento en el que hayamos bajado cierto porcentaje de vida, el cual es mínimo, entonces saldremos del escenario. Ahora procederemos con la segunda parte. Aquí comencé a atacarlo directamente. No lo hagan. Nada más me puse a gastar energía a lo tarugo. Sigo con la misma estrategia. Evadir dos ataques. Uno en donde lanza una clase de misiles. No eran granadas. Y el otro, el rayo láser. Después de cierto nivel de daño, el enemigo se moverá. Eso significa que las islas flotantes cambiarán de lugar. Ten cuidado. Debemos de tener en cuenta que se moverá otras dos veces más. Creo. Bien, lo vencimos. Terminamos por segunda ocasión. En el tercer encuentro, las cosas se van a complicar. Aquí salen unos ángeles que protegen a aquel que mora. La complicación está en tratar de eliminar a los ángeles. Necesitamos cierta precisión y encontrar una ubicación que nos permita tener un disparo certero. La complicación está en truco. La complicación está en truco. Gracias por ver el video. Al eliminar por primera vez a tu enemigo, se hace un cambio de localización dentro del mismo escenario. Al hacer el cambio, Los Ángeles se volverán a regenerar agregando uno más. Y así consecutivamente. Seguimos con la misma dinámica, destruir a Los Ángeles y atacar directamente a aquel que muere. Los Ángeles No hay más. Hemos terminado. A manera de tip, podemos detener el ataque de nuestro enemigo con los misiles. Otra cosa, justo antes de que las islas bajen al momento de tener que moverte a otra parte del escenario, puedes absorber algunos de los cristales que no usaste. De esa manera, tendrás misiles extra si absorbes el poder de otro cristal durante el transcurso de la siguiente ronda.